Ante anoche fui a su casa Zandunga de amor yo muero Zandunga si eres ingrata Zandunga morir prefiero Zandunga, Zandunga mamá por Dios Zandunga no seas ingrata Mamá de mi corazón El limón ha de ser verde Para que tiña morado El amor para que dure Debe ser estimulado Zandunga, Zandunga de amor yo muero Zandunga si eres ingrata Zandunga morir prefiero Zandunga, Zandunga mamá por Dios Zandunga no seas ingrata Mamá de mi corazón Oh, oh, oh Tú tienes los ojos negros, los labios color de grana Por lo que mueren de amores, por ti linda mexicana Ay, Zandunga, Zandunga de amor yo muero Zandunga si eres ingrata, Zandunga morir prefiero Ay, Zandunga, Zandunga mamá por Dios Zandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Zandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón